Ahora sí, abrimos esta segunda parte de la gala, viajando al Valle de Pisueña en el municipio de Penago, Santander, donde se ubica nuestro próximo galardonado. Una lección perfecta para el ocio en familia. Fauna, naturaleza, cultura y ciencia se unen en un parque que acoge 120 especies de animales de los cinco continentes en régimen de semilibertad. El Premio Cantábrico Excelente 2021 en la categoría Ocio es para Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Suben a recoger el galardón Beatriz Sainz Crespo, directora del parque. Gracias. Buenas noches. Enhorabuena a todos los galardornados. Enhorabuena a la organización. Gracias. Es un honor y un placer para mí recibir este galardón en representación de tantas y tantas personas que colaboran día a día para que el Parque de la Naturaleza de Cabárceno siga siendo un referente y permita a todos y cada uno de los visitantes que llegan a nuestra instalación que descubran siempre algo más y que de cada una de sus visitas sean capaces de llevarse una nueva sensación. Gracias a todos y les esperamos.